una, dos queremos mandar un saludo para Hollywood VIP de parte de tus amigos Inteligencia Norteña ahí les encargamos los nuevos temas voy a dejarte libre, siempre estarás nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram, Inteligencia Norteña oficial con dos F's por Facebook, TikTok, Youtube con Inteligencia Norteña ahí está